Este 15 de enero se llevó a cabo la tercera sesión de cabildo en la ayudantía de la colonia Niño Artillero, con la presencia del presidente municipal, ingeniero Raúl Tadeo Nava, y la síndico licenciada María Paola Cruz Torres, el secretario general y el cabildo completo. La orden del día consta de varios puntos importantes, entre ellos, 1. La aprobación de la concesión del Servicio Público de Peatones. 2. La terna para juez de paz, licenciado Víctor Hugo Tenorio Anduja, licenciado Raimundo Camacho Catalán, y la licenciada Judit Millán Fuentes. 3. La creación de la comisión de centro histórico en la que podrán participar la ciudadanía, instituciones y colegios interesados en el patrimonio cultural de nuestra heroica e histórica ciudad de Coautla, capital histórica del estado de Morelos, con un cargo honorífico. De esta forma, los interesados podrán exponer sus intereses y sumar un trabajo a beneficio de nuestra ciudad. 4. Otro punto muy importante es la exención del impuesto predial a recargos de los años anteriores a los beneficiarios de Corea y del Registro Agrario Nacional, RAN, los cuales serán vigentes a partir del 13 de enero al 31 de diciembre del 2016. 5. También se conformará una comisión para analizar la concesión de publicidad en Mopis y puentes peatonales sobre Avenida Reforma. 6. En asuntos generales, los representantes de los comités del Kinder y la primaria de la colonia Niño Artillero solicitaron apoyo al presidente con mejoras para las instalaciones de los centros de estudios, así como cambios de luminarias en las calles debido a que éstas no funcionan, y la pavimentación de la calle principal, la cual tiene muchos baches. 6. ¡Gracias! Gracias por ver el video